¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sin sus cosechas de grano, Rusia no sobrevivirá. Dejadle sin comida. Morirían millones de personas. ¿Y quién se enterará? ¡Ya vienen los bolcheviques! Tus tierras pertenecen al Estado. He visto cómo mueren de hambre. No es una hambruna. Nos están matando. Debo luchar por mi país. La resistencia es fuerte y se está propagando. Cerrad las fronteras y dejadlos dentro. Debemos protegernos o moriremos. Recuerda que siempre seré tuya. Pronto me reuniré contigo. Esta guerra son todo mentiras. Si salvo al menos una vida, me daré por satisfecho. Debemos seguir resistiendo. ¡Libertad! ¡Libertad para Ucrania! Tener a alguien por quien vivir me da valor. Volveremos a estar juntos. No, la earth oscuro solo No, no. Gracias.